Hey, 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 vaya, vaya, yo te vi, me enamoré, con tu amor me ilusioné, al llegar bailaste a mí, al mirarte comprendí, que bailabas para mí, tu sonrisa por mí, provoco indiferencia, por ti, por mí, con esto, por ti, por mí, con atracción, por ti, por mí, con atracción, por ti, sentí que descojó el deseo ardiente del amor, Hey, 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 vaya, 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 yo te vi, me enamoré, con tu amor me ilusioné, al llegar bailaste a mí, Hey, 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 vaya, 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 yo te vi, me enamoré, con tu amor me ilusioné, al llegar bailaste a mí, al llegar te comprendí, que bailabas para mí, tu sonrisa por mí, Yo te viajé Chau, bye, vaya, 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 What theights? Cuídense que descojó el deseo ardiente del amor, tu sonrisa por mí, con tumalta del amor, Gracias.